hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de lo sucedido en la carrera de sprint que como siempre en el circuito de interlagos las carreras no decepcionan y la sprint termina dando un buen espectáculo aunque adelante no cambia nada en cuanto al dominio de Max Verstappen me voy a meter rápidamente con internet te invito a suscribirte al canal dejamos like activa esa campanita si no te perdes de nada de la información y te dejo en las redes sociales para que me sigas también tanto en instagram como twitter así no te perdes de nada en cuanto al sprint primero me voy a meter a lo que sucedía en la clasificación ya que había polémica en el sprint shootout en el sprint shootout 1 justamente donde teníamos un incidente entre Esteban Ocon y Fernando Alonso a la salida de la curva 3 Esteban Ocon pierde el monoplaza a la hora de acelerarse le pone de costado y Alonso que venía por la línea de afuera que justo se cierra un poquito pero Esteban Ocon prácticamente lo perdió al monoplaza se lo llevó a Fernando Alonso rompiendo su auto rompiendo el auto de Alonso lo cual lo complicaba a los dos en la clasificación fue una maniobra que se investigó pero no se sancionó a nadie me parece correcto es un error de Ocon a ver es una maniobra un incidente de carrera que tiene más culpa Esteban Ocon porque él pierde el monoplaza también había viento en esa curva previo habíamos visto a Piastri a Leclerc incluso posterior vimos a Verstappen que en esa curva lo perdían de cola para mí era por el viento porque justamente en el momento del incidente me fijé como estaba la elección del viento en el circuito y daba de atrás entonces prácticamente te descarga un poco el auto de la parte trasera y creo que eso más la corrección se va a ancho Esteban Ocon y termina impactando contra Alonso si él puede hacer la línea de manera correcta me parece que no iba a pasar nada pero es un incidente carrera y me parece que es una buena edición el tema de que no hayan penalizado como digo ya los afectaba no para la clasificación largaban atrás y en cuanto al sprint ya metiéndome la alargada en la pole de Norris en la gran vuelta de Checo Pérez que lo hacía con neumáticos usados comparado con su compañero equipo que iba con nuevos para la clasificación y quedaba ahí muy cerquita así que todo predisponía a un buen ritmo sobre todo de los Red Bull y ver qué es lo que podía hacer Norris y los podía aguantar en la alargada teníamos a los Alfa Tauri a los Alfa Romeo que iban con blando nuevo a los Haas que iban con medio usado mientras que Sargent lo hacía con un nuevo y el resto iba todos con blandos usados en la alargada a ver fue una buena alargada de Verstappen fue una buena alargada de Norris reaccionó más rápido al semáforo que Verstappen pero en la segunda fase de la alargada lo terminó superando el Red Bull de Max Verstappen Lando Norris dice que no entendió qué pasó en ese momento porque como digo había reaccionado bien al semáforo pero después se queda un poquito en la segunda fase de la alargada y le terminó costando la primera posición ya en la primera curva mientras que por detrás Sergio Pérez perdía posición con Joe Russell y con Louis Hamilton que lo terminaba superando con una muy buena maniobra llegando a la curva 4 Louis Hamilton por fuera pero después los Mercedes iban a complicar en cuanto a los equipos el equipo Williams vigésimo Sargent que hizo un medio nuevo mientras que Albon terminó décimo quinto sufre mucho el equipo Williams en este circuito incluso Albon reportaba por la radio cuando venía detrás de Valtteri Bottas que venía perdiendo aceite pero no tiene para más el equipo Williams está muy complicado en este circuito va a ser muy difícil de que puedan sumar puntos Alfa Romeo y Haas prácticamente la misma situación Alfa Romeo largó con el blando nuevo como dijimos y no terminó afectando prácticamente nada como si lo haría con Alfa Tauri que después lo voy a hablar y por el otro lado el equipo Haas largó con un medio usado me daba la sensación de que el tema de la degradación les preocupaba no el único equipo además de Sargent que utilizó el neumático medio justamente enfocándose en la gran degradación que tiene ese auto del equipo norteamericano y que así todo en cuanto al ritmo no pudieron sacar ventaja sobre todo en la parte final de ese neumático no terminó cambiando nada para el equipo Haas que seguramente van a sufrir también el día domingo. El equipo Alpine Gasly décimo tercero Esteban Ocon décimo cuarto Gasly de buenas batallas con Fernando Alonso con Lance Stroll lo mismo Esteban Ocon que estuvieron batallando bastante los Aston Martin con los Alpine pero el equipo Alpine no tiene para más no lo terminan superando con facilidad no tiene como digo me parece este fin semana ni siquiera para poder pelear por los puntos está ahí detrás de los Aston Martin incluso detrás de los Alfa Tauri o los McLaren es el equipo que solamente está detrás de los últimos tres equipos prácticamente y no tienen para más los pilotos están muy cerquita en clasificación lo mismo el día de ayer entonces ese Alfa Tauri hasta ese equipo Alpine perdón hasta ahí llega no tiene para más y bueno las complicaciones del incidente Esteban Ocon por suerte no le pasaron factura para el día domingo que para el día domingo los pilotos tanto Gasly como Esteban Ocon van a estar penalizados ya que largan dos posiciones por detrás de donde lo tendrían que hacer por obstaculizar en el pitlane en la clasificación del día viernes equipo Aston Martin Alonso en la undécima posición Lance Stroll decimosegundo un equipo que por ahí comparado con cómo van a largar mañana nos da la sensación de que mañana seguramente van a sufrir para poder aguantar esa tercera y cuarta posición y que no lo van a hacer junto con el equipo Mercedes Aston Martin y Williams son los equipos que más pierden en velocidad en recta y se veía hoy no como se complicaba Alonso hizo una gran maniobra superando a Gasly no en una batalla que tuvieron de ida y vuelta lo terminó superando por fuera llegando a la curva 4 en muy buena maniobra y creo que también fue un muy buen trabajo de Lance Stroll que como digo largaban fuera de posición avanzar algunas posiciones no les dio para los puntitos pero ya veremos qué es lo que pueden hacer el día de mañana me da dudas como digo esa velocidad final que tanto le cuesta al equipo Aston Martin y que cuando el otro auto entra en DRS contra el equipo Aston Martin prácticamente le termina lo termina superando sin problemas Alonso lo llevó a superar a Piastri en la última vuelta pero Piastri le cortó bien le hizo el lacito como se llama no la tijera en las S de escena y lo pudo superar de cara a la curva 4 no con esa recta por lo que no pudo terminar en el top 10 pero recordemos que se reparte puntos hasta las 8 primeras posiciones en cuanto al equipo Alfa Tauri muy buen trabajo de Yuki Sunoda Daniel Richard en la novena posición Daniel Richard llegó a nada de poder sumar un puntito pero creo que cometió errores Daniel Richard en su batalla con Carlos Sainz porque Daniel Richard siempre lo pasaba de cara a la curva 1 y le daba el DRS a Sainz de cara a la curva 4 que ahí lo terminaba lo volvía a pasar Sainz fue como dos o tres veces que hizo la misma maniobra y Richard terminó perdiendo por ese lado no recordemos que la zona de detección de cara a la segunda a la primera zona de DRS sería no entre la curva 3 y 4 está justo en la curva 2 ahí justo está la zona de detección de DRS y si pasas en la curva 1 le das el DRS para la otra recta al otro piloto y por eso veíamos que tantos pilotos se pasaban y se volvían a pasar bueno me parece que cometió errores ahí Daniel Richard y después en una de estas batallas que seguían aprovechó Piastri y lo pasó en el sector del medio no lo pasó con una muy buena maniobra por dentro llegando a la curva 7 y arriba la verdad que bueno ahí después lo volvió a superar a Piastri pero no pudo superar a Sainz y creo que tenía oportunidad de sumar puntos Richard como si lo hizo su compañero equipo los dos albatadores largaron con un neumático blando nuevo tenían ventaja con respecto a los otros equipos que estaban ahí Zunoda de muy buen trabajo creo yo fue paciente el día de hoy esos errores que le recalcamos el día domingo en México no los vimos hoy incluso tuvo por momentos para arriesgar un poquito más con Hamilton cuando iba a la par cuando lo podía pasar y se guardó se cuidó y después lo decidió pasar de una mejor maniobra así que me parece que el día de hoy Zunoda hizo una muy buena carrera terminó nada de poder superar a Charles Leclerc puntos importantes para el Fatauri que le sirven mucho en esa carrera contra el equipo Julian para seguir descontándole entonces es un muy buen trabajo del japonés que como digo hoy se le vio una muy buena carrera una muy buena clasificación paciente eligiendo los momentos para superar con quien batallar con quien no así que fenomenal trabajo de Yuki que lleva una sexta posición y veremos ya qué es lo que puede hacer el día de mañana aunque está más complicado el Fatauri que larga de más atrás el equipo Ferrari tenemos acá a los Sainz en la octava posición a Charles Leclerc en la quinta posición daba la sensación que al principio de la carrera se quedaban rápidamente sin neumáticos pero me parece que era más un trabajo de gestión de Ferrari para poder llegar hasta el final y que al final por ahí presionaron y eso le sirvió por ejemplo a Charles Leclerc para superar a Hamilton y aguantar a Zunoda y a Sainz que quedó ahí nomás de Louis Hamilton que quedó en la octava posición a cuatro décimas de Hamilton pero no tenía para más Ferrari si bien tiene una buena velocidad final la verdad que la gestión de neumáticos es lo que deja duda para mí cuidaron de más al principio de la carrera después pudieron presionar a lo último un poquito pero no da buena sensación de cara al día domingo ya veremos qué es lo que tienen aunque Ferrari me parece que no tiene mucho más aprovecharon que Hamilton se cayó en cuanto al ritmo y eso le dio una posición más a Leclerc que lo pudo aguantar a Yuki Zunoda pero no es lo ideal para el equipo Ferrari estar batallando con un Alfa Tauri no habla obviamente muy bien del trabajo Alfa Tauri pero de que Ferrari está lejos del resto aunque en cuanto a la gestión me parece que hicieron un mejor trabajo del sprint de lo que hizo el equipo Mercedes y justamente voy a hablar de eso arrancó muy fuerte el equipo Mercedes con Louis Hamilton con una muy buena alargada que llegó a colocarse detrás de su compañero equipo en la cuarta posición después no lo pudo aguantar a Sergio Pérez la diferencia entre el Red Bull y el Mercedes es abismal los Mercedes se arrastran prácticamente en la recta no pueden hacer nada incluso cuando tienen DRS los pasan como contramano también si el de atrás tiene DRS y eso van a tener que trabajar para el día domingo creo que con esto apuestan a la gestión de neumáticos pero se vio hoy que la gestión de neumáticos no era el fuerte Hamilton se devoró los neumáticos blandos sobre todo en la segunda parte de la sprint y eso le terminó costando la quinta posición con Leclerc y la sexta posición con Zunoda y algunos puntitos en la batalla con el subcampeonato con Sergio Pérez Russell tenía una ventaja amplia con Leclerc de más de esos dos segundos y medio donde llegó o sea sobre el final también le descontaron a Russell pero sin duda Russell lo reportaba por radio no le podemos pelear a los tipos que están adelante decía hablando de los Red Bull y del McLaren de Norris y creo que la cuarta posición era lo máximo a lo que podía esperar Russell que hizo una muy buena alargada que por momentos lo pasó a Norris se llegó a colocar en la segunda posición pero que no lo pudo aguantar una vez que el McLaren entró en DRS lo pasó con facilidad así que mucho trabajo para hacer para el equipo Mercedes que se deben llevar un poquito las manos a la cabeza al día de hoy con la gestión del neumático y veremos ya mañana con lo que sería el fuerte del equipo Mercedes que es como exprimen ese neumático en medio creo que el comportamiento del auto del equipo Mercedes con el blando no es el óptimo y con el neumático en medio ya le pueden sacar un extra pero se espera que en la carrera tengan que utilizar igualmente el neumático blando el equipo McLaren, Piastri en la décima posición complicado en la clasificación, cometió un error llegando a la última curva en su vuelta rápida si bien estaba con neumático usado comparado con su compañero equipo que estaba con nuevos podría haber avanzado algunas más posiciones en la clasificación y eso le llevó a la décima posición y se marca la diferencia entre su compañero equipo que conoce el circuito, el poco tiempo de trabajo que tuvieron el fin de semana bueno, las complicaciones en la clasificación para Oscar Piastri que por momento estuvo batallando ahí, superó a Richardo pero lo volvieron a superar no tenía para más edad de sanción que no estaba cómodo como si lo estaba su compañero de equipo trencitos de DRS en los cuales se metía que era muy difícil avanzar pero no llegó a sumar puntitos quien había ganado obviamente el sprint de Qatar en cuanto a su compañero de equipo, Lando Norris buen trabajo de Lando como digo, el tema de la alargada que reaccionó bien pero tuvo un problema en la segunda fase que por algo le marcó más diferencia a Everstappen ya de cara a la curva 1 le había ganado la cuerda y no podía arriesgar de más fue superado por Russell como digo pero después lo superó con una muy buena maniobra rápidamente cuando se activó el DRS y después se dedicó a gestionar no tenía más que hacer por el momento estaba un segundo, un segundo y medio de Everstappen pero en las últimas 3-4 vueltas Max Everstappen le sacó le amplió bastante la diferencia para llegar a 4.2 segundos puntos importantes para Lando pero se le escapa otra vez esa posibilidad de llevarse a una victoria en la sprint ya veremos para el día domingo que larga desde la sexta posición por la penedición de Russell su compañero lo hará desde la décima así que veremos en cuanto a ritmo me da la sensación de que puede pelear por el podio tiene un auto para avanzar pero también tiene autos fuertes por ahí cerca como lo es Sergio Pérez que viene detrás de él así que va a ser muy muy interesante no me extrañaría que el día de mañana se repita este podio de Everstappen-Norris Pérez justamente hablando del equipo Red Bull Sergio Pérez tercero Max Everstappen primero Checo tuvo una buena clasificación como dije con neumático usado contra el neumático nuevo de Everstappen quedó a 7 centésima de su compañero de equipo y la verdad que está más cómodo se lo ve más cómodo con el auto incluso a Checo tuvo mala suerte en la clasificación del día viernes como lo repasábamos lo cual lo va a llevar a alargar desde la novena posición el día domingo pero tiene el auto para avanzar como lo hizo acá desde la quinta posición en la cual había caído en la alargada que no tuvo una buena alargada pero después pudo superarse tomó creo un tiempito de más en la batalla con Hamilton en la batalla con Russell por ahí no arriesgando más porque sabía que tenía el monoplaza para poder superarlo a la larga y después una vez que lo pasó a Russell bajó el ritmo ya se había o había dañado me parece demasiado a los neumáticos en la batalla con Russell y con Hamilton y no valía la pena tratar de exprimirlo para ir a cazarlo a Lando Norris porque venían gestionando neumáticos delante y no iba a llegar quedó a 9 segundos de Lando Norris pero lo importante para Checo es que termina por delante de Hamilton extiende la ventaja en cuanto a la cantidad de puntos que suma en el sprint lo cual le viene muy bien para tranquilizar un poquito en la batalla por el subcampeonato y le deja un muy buen sabor en cuanto al ritmo que tiene en ese monoplaza para el día domingo tratar de avanzar e ir por ese podio y tratar de regresar obviamente al podio ¿Su compañero equipo? no hay mucho que decirle de Verstappen prácticamente lo que tiene que hacer siempre incluso en la primera curva ya tomó la primera posición y después se dedicó a gestionar no tenía mucho más que hacer Max incluso por ahí por la radio hablaba de que si presionaban o no por ahí pendiente del tema de la gestión pero nos da el indicio de que es lo que puede pasar mañana donde pase primero la primera curva y no tenga inconvenientes va a ser prácticamente un paseo para Max Verstappen que se lo ve cómodo incluso el ritmo de su última vuelta fue tres décimas más lento que su vuelta más rápida de la carrera entonces habla de que tenía resto con ese Red Bull en cuanto a la gestión del neumático blando y bueno gana otro sprint sigue sumando puntos y es el principal candidato a quedarse con todo este fin de semana y también en las carreras que quedan obviamente no hay nadie que pare a Max Verstappen que por ahí pensamos por ahí una o dos vueltas le puede hacer diferencia pero la verdad que los Red Bulls son un cohete la velocidad final que tienen es tremenda una vez que hablen el DRS marcan la diferencia así que como digo no me sorprendería que mañana veamos un podio similar a esto si Checo y Lando no tienen inconveniente en la alargada porque el ritmo para ir para adelante lo tienen cierro por acá con el resumen de la sprint la verdad que como digo una de las sprint más entretenidas de lo que va del año porque bueno creo que eso se debe al circuito en el cual estamos disputando como es Interlago que siempre da carreras entretenidas sean los autos que sean por ahí no tanto en la lucha por delante como fue el año pasado pero sí sobre todo en la zona media se armaron bastante batallas fue una carrera como dice Max que por ahí no tiene mucho sentido porque lo único que tienen que hacer es gestionar neumático que ni siquiera pueden presionar pero eso son las sprint y esa es la Fórmula 1 que tenemos hoy en día suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet adiós